¿Por qué hay un uso horario? De la historia, el por qué sale el uso horario o para qué es utilizado. Y ustedes dirán, ¿para qué tengo que aplicar esto en matemática? ¿Qué relación tiene? Aquí tengo un problema de matemática que ustedes pueden hacer uno. Y para explicarlo, fíjense, si en el uso horario de 75 grados al este son las 17 horas al oeste, ¿Qué hora es en el uso horario de 90 grados al oeste? Nos identificamos primero norte, sur, este y oeste. Se dice ese porque es a donde sale el sol y por donde se oculta el sol. Pero, cuando hablamos de este 360 entre 24, lo que estoy haciendo referencia es el ángulo que tiene la circunferencia, que es 360 porque la tierra es circunferencia, entre 24 horas que tiene el día. Eso da 15 horas. Eso quiere decir que cada grado de la tierra tiene 15 horas. Ahora bien, nosotros hacemos esta referencia en un cuadrado o un rectángulo de esta forma. Partimos aquí en cero, que es una referencia que se debe tomar, que es aquel donde se toma el uso horario de referencia o cero, que en muchas partes se llama el meridiano de Greenwich. Ahora bien, leamos el problema. Dice, en el uso horario de 75 grados al este, el 75 al este y 90 grados al oeste. Y me dice, calcular el número de grado. Vamos a sacar el número de grado. Si está ubicado al 90 grados al oeste y al 75 del este, sumo 90 más 75, eso da 165, porque estamos tomando como referencia cero. 90 más 75 da 165. Ese es el número de grado. Ahora quiero saber cuántas horas tiene 165 grados. ¿Qué es lo que hago? Dividir 165 grados entre 15 horas, porque ya sabemos por acá de las referencias que hicimos y nos da 11 horas. Eso quiere decir que si tienen 17 horas al oeste, al oeste, 90 grados, 17 horas al oeste, ¿qué hacemos? 17 horas menos 11. ¿Por qué? Fíjense, porque vamos de dónde a dónde. Entonces, de este a oeste se resta por la noche hoy, de este a oeste, resto. Entonces, 17 horas menos 11 es igual a 6 horas. Cualquier duda o cualquier comentario, pueden llamarme a mi número telefónico o por medio WhatsApp. No se dice. No se dice. Gracias.